La tarde de este jueves un hombre fue asesinado a balazos a manos de un solitario sujeto que ingresó a un local de máquinas tragamoneras y abrió fuego contra la víctima para de inmediato darse a la fuga a pie. Los hechos ocurrieron cerca de las 13 horas de este jueves en un negocio ubicado en el número 512 de la calle Prolongación Justo Sierra, de la colonia Jidal Sur, en esta ciudad de Zamora. Al sitio se movilizaron unos socorristas locales quienes confirmaron el deceso. Más tarde el infortunado fue identificado como Juan Alberto M., también conocido como el Nitrón, de 33 años de edad, vecino de la colonia Camelinas de esta urbe, quien falleció luego de recibir al menos cuatro balazos, uno de ellos en la cabeza. Según se observó en el lugar de los hechos, la policía Michoacán y Militar desguardaron la escena para evitar la contaminación de los indicios existentes, ya que en el lugar habían varios casquillos percutidos, al parecer 9 milímetros. El personal de la Fiscalía Regional de Justicia ya realiza las primeras investigaciones sobre este homicidio, que se viene a sumar a la jornada violenta que se ha registrado durante las últimas horas en el municipio de Zamora y Jacona, donde hace apenas unas horas fueron encontrados tres sujetos desmembrados.